Aviones eléctricos para vuelos internacionales. Los viajeros ahora podrán hacer un vuelo internacional corto en Países Bajos en un avión eléctrico desde el aeropuerto de Maastricht. Se trata de una prueba de dos meses en la que se podrá volar sin emisiones entre los aeropuertos de Maastricht, Lieja y Aquisgrán. Se trata de vuelos de entre 30 y 50 kilómetros. Un vuelo sencillo a Lieja o Aquisgrán cuesta unos 120 euros. Además, en el avión sólo cabe un pasajero al lado del piloto y con el menor equipaje posible.